Hola, buenos días a todos. Soy Juan Irana, Secretario General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Oeste. Como saben, nuestra universidad es una universidad regional que está ubicada y tiene sede en dos provincias, que son la provincia de Chaco y la provincia de Corrientes. Y en este contexto de pandemia, esta situación afectó en un grado de intensidad diferente a ambas provincias, lo que obligó a nuestra universidad a pensar y diseñar diferentes estrategias y dispositivos de intervención para poder actuar en algunos casos para la conformación y articulación de políticas públicas con el Estado Provincial y Municipal. Y en otros, en el diseño de acciones y actividad de intervención con población de riesgo en los diferentes barrios de las ciudades de resistencia y corrientes y algunas ciudades del interior de ambas provincias. En lo que tiene que ver con las acciones y actividades específicas que viene analizando nuestra Secretaría y en particular en el área de extensión cultural, hemos lanzado recientemente un calendario de cursos y talleres de modalidad 100% virtual. Hemos adaptado las dos convocatorias y concursos culturales que teníamos programados para este año. El premio UNE a las letras y Play, que es un concurso de videoarte a una modalidad 100% virtual y ya lo estamos lanzando a la brevedad. El departamento de idiomas de nuestra universidad realizó una adecuación total de su oferta académica. Tenemos en la actualidad 140 aulas virtuales con actividad completa. Y esa adecuación se realizó no sin antes hacer un relevamiento sobre la disponibilidad y acceso a recursos tecnológicos tanto de docentes, estudiantes y tutores, de manera de poder diseñar y planificar toda la oferta virtual que venimos realizando. El área de producción audiovisual de nuestra Secretaría es una de las áreas con mayor actividad. Estamos produciendo víctores audiovisuales con campañas de prevención, campañas gráficas de prevención para las diferentes redes sociales y el registro de actividades y las acciones de actividades que lleva adelante nuestra Secretaría y las facultades que intervienen en los comités de contingencia e emergencia de los diferentes gobiernos municipales y provinciales. Desde el área de orientación vocacional se viene trabajando intensamente para su adecuación a este contexto de aislamiento. Hemos generado un sistema de atención a distancia para diferentes consultas. Se vienen realizando los diferentes procesos virtuales de orientación vocacional a través de la plataforma virtual de la UNE. Se vienen realizando videos en vivo a través de las redes sociales y estamos organizando talleres virtuales de información vocacional en articulación con las diferentes instituciones educativas. Desde el área de programas centrales hemos diseñado un programa de contención a los adultos mayores, que es el programa de adultos mayores en línea. Desde el área de graduados venimos asesorando a PYMES y a diferentes emprendedores en este contexto de pandemia y hemos diseñado diferentes talleres virtuales y webinars para fortalecer las capacidades de nuestros equipos de extensión y el banco de evaluadores del proyecto de extensión. Todas estas acciones que venimos realizando están en constante revisión. De manera periódica tenemos reuniones con el equipo de manera de poder ajustar, cambiar o fortalecer algunas líneas de comunicación de manera de ser más eficiente esa comunicación y esa interacción con la comunidad. Creo que el mayor desafío que tiene la extensión universitaria en este contexto es poder transformar una situación difícil como la que estamos viviendo en una oportunidad para construir y diseñar nuevas estrategias de intervención y poder construir nuevas redes de trabajo con diferentes organizaciones y en DRM.